¡Solo domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se toco con vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y me negocio, mi vida! ¡Solo la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchas. Así es, hoy voy a estar reaccionando nada más y nada menos que al banderazo, al arengazo de Colo Colo porque hoy, como muchos sabrán, juegan el partido más importante de su historia o al menos para muchos colocolinos lo es porque van a jugar la permanencia en Primera División Colo Colo jamás descendió en su historia así que vamos a ver qué sucede hoy y vamos a ver este arengazo, a ver cuánta gente del Colo Colo ahí se estuvo uniendo para darle fuerzas al equipo así que no demos más vueltas y vamos con este video nomás y empezamos con esto nomás arrancamos con el arengazo que vemos a la gente del Colo Colo llegando que es, ahí en las inmediaciones del estadio por lo que se ve van llegando los muchachos de la garra blanca tremenda cantidad de gente que se juntó, hay que decirlo cabe aclarar que bueno no es lo correcto a cómo está hoy el mundo, no, pero bueno la pasión no entiende esto viejo yo los respeto grito clásico de hinchada chilena y se armó la fiesta viejo arranca el arengazo Colo Colino tremenda cantidad de gente viejo, hay que decirlo eh ah amigo, hace cuánto no se ve una cantidad así de gente, ¿no? como se extrañaban las hinchadas, como se extraña esto viejo aunque bueno, para la gente de Colo Colo obviamente no es que se hayan juntado por el motivo al que a ellos le hubiera gustado, ¿no? pero bueno este es un temazo amigo explotadísima esa gente video de la gente Colo Colina cabe decir ahí abajo igual tienen su logo que lindo, loco que lindo es ver esto viejo tremenda fiesta que se mandó la gente de Colo Colo, ¿eh? tremenda amigos, si no van a dejar la vida a los jugadores de Colo Colo después de esto? no sé viejo perdónimos si no van a dejar la vida no llegan censuras ahí ni Tremendo Pedazo de banderazo, muchachos Tremendo, sin duda, espectacular este arengazo Ahí, no sé para dónde se estarán desplazando O no sé si será que ya está terminando esto Pero miren la cantidad de gente, viejo Tremendo, se van de lazo, muchachos Sé que ya lo dije varias veces, pero Me sorprende la cantidad de gente que fue Si esta no es amar a su equipo, loco Jugando la permanencia, viejo Miren lo que es esto, loco Parece que hasta hubieran salido campeones, loco Que espectacular, loco Que lindo es esto, la verdad Bueno amigos, así pasa mi reacción al banderazo Al arengazo de la gente de Colo Colo Y la verdad, qué decir viejo Increíble la gente a que acompañó Sin duda, parecía que habían salido campeones, loco Prácticamente Esto es el amor que siente la gente de Colo Colo por su equipo La verdad, ojalá que se queden en primera Porque sin duda es un equipo grande No solo de Chile, sino del continente Y la verdad, sería algo triste Una página oscura sin duda En la historia de Colo Colo Así que bueno, en unas horas lo sabremos Ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Sería de mucha ayuda para que este canal Siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen Mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos ¡Un abrazo grande!